La torre de oro se hace, el Alcázar se estremece, los parques, sus puertas abren y los puentes se arrodillan al ver a Cristo pasarles. Cristo cautivo, atado y dolorido, con su cruz al hombro, con su cruz a cuestas, y Sevilla le acompaña hasta llegar a su barrio. La torre de oro, con su cruz al hombro, con su cruz al hombro. La torre de oro, con su cruz al hombro. La torre de oro, con su cruz al hombro. La torre de oro, con su cruz al hombro. La torre de oro, con su cruz al hombro. La torre de oro, con su cruz al hombro. La torre de oro, con su cruz al hombro. La torre de oro, con su cruz al hombro. La torre de oro, con su cruz al hombro.